Ante los anuncios de la sequía en nuestra ciudad, la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanamiento, SUNAS, exhortó a los miles de usuarios del agua potable a hacer un uso racional del recurso básico y adoptar buenos hábitos de consumo. El representante del ente regulador en nuestra ciudad recomendó a la población hacer revisiones preventivas de sus instalaciones internas de llaves, cañerías o tuberías y evitar desperdicios que afecten su economía y encarezcan más el agua potable. Bueno, adoptar y mejorar los hábitos de consumo de este recurso, tenemos entendido de que ya se están efectuando recortes en los horarios de abastecimiento y en la medida de lo posible SUNAS va a contribuir en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de la EPS-TACNA y garantizar que todo ciudadano tenga su dotación de agua. Precisó que durante el presente año continuarán con las campañas de ahorro en los colegios con el fin de proseguir promoviendo la cultura del ahorro del agua potable en los niños y jóvenes estudiantes. Bueno, durante el año vamos a hacer acciones de concientización dirigido a estudiantes de los diversos niveles inicial, primaria y secundaria porque entendemos que la educación es básica para el manejo de este recurso que en tan es escaso y de otro lado también vigilar, supervisar a la empresa de agua potable que haga una adecuada redistribución a los diversos sectores que adolecen en este servicio. Hizo un llamado a las autoridades regionales y locales para que ante la problemática de la escasez hídrica realicen una administración eficiente del agua.